Hola, mi nombre es Martín España, soy comunicador social de la Universidad de Cartagena y director de la Corporación Cantos del Río. Desde esta corporación nos hemos dedicado a la documentación de las músicas tradicionales del Caribe colombiano. Hemos conformado un equipo de trabajo en donde está un productor musical de la Organización Colombia Record, músicos, investigadores y hemos hecho o trazado unas rutas musicales, unas por el Río Magdalena para documentar sus músicas, otras por el Urabante Uquéni para documentar lo que son los cantos de Buyerengue y otras por la zona de Córdoba para documentar las andas de viento. Hasta la fecha hemos podido lanzar un trabajo discográfico con nueve agrupaciones en la zona del Río Magdalena. Eso fue en 2014 y nos permitió que de este primer trabajo discográfico, un compilado musical llamado Tambora, Cantos Tradicionales del Río Magdalena, se dieran a conocer estas nuevas voces, o estas voces ancestrales a las que nadie le había prestado atención durante muchísimos años. El trabajo anterior al nuestro, el trabajo discográfico que se había grabado antes que nosotros, fue en 1995 una grabación de Guillermo Carbón. Luego nosotros llegamos, grabamos a estos cantadores y cantadoras de música tradicionales, y luego otros productores comenzaron a escuchar los músicas, y bueno, se desprendieron otros proyectos discográficos ya individuales con cada uno de los cantadores y agrupaciones de la zona del Río Magdalena. Actualmente soy el manager del Greenville Science y su agrupación Golpe Malibú, que lanzó el trabajo discográfico Silvera Lovana, que se encuentra en las plataformas digitales. Un trabajo hermoso, maravilloso. Y también nosotros hicimos otro trabajo discográfico llamado Cañamilleros Ancestrales de Bolívar, que se lanzó en el mes de marzo. Ahí lo que hacemos es un compilado de las agrupaciones, también que estamos como en el ombino. Y hoy tenemos el orgullo de lanzar también ese trabajo discográfico para las comunidades y para la gente. Queremos estar en el Gómez, queremos estar casi que en las grandes liga, porque creemos en la gente que nunca nadie ha creído, y queremos que ustedes crean en nosotros, para poder potenciar estos saberes ancestrales y documentar la música en su estado, y poder proyectarla a nivel nacional. Ya estamos con la habitación de Greenville Science y Golpe Malibú, y vamos a tener la oportunidad de estar en Colombia del Parque, y queremos atrevernos y demostrar este tipo de música y venderla al mundo.